Estamos con Mateo Calle, Mateo Vasconcesa, de Quindío el Turero, en Buenavista Quindío. Te voy a hacer un cheque de seguridad, Mateo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, dos, y dos. Muy bien, Mateo. Entonces ya sabes, cuando tenga un, dos, tres. Este es el íntegro de Chimba. ¿A qué altura es que estamos? ¿Trescientos? ¿Trescientos? ¡Woo! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! y ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, papá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Liberas? 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 Todo está picado. Claro que todo 300 metros de pipa. Acá no nos vamos a poner. Claro. ¿Listo? ¿Liberas?